¿Qué es la intensidad sonora? Pues se calcula de esta manera, como 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad entre la intensidad umbral. Esta intensidad umbral siempre, o casi siempre, me la van a dar en los problemas como dato y es la mínima que podemos percibir los humanos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver el problema. Dice, la sirena de una ambulancia se escucha con 80 decibelios cuando estamos a 20 metros de ella. ¿Veis? Me dan el dato de la intensidad umbral. Calcula, apartado A, el nivel de intensidad sonora a 100 metros. Es decir, me están pidiendo esto a 100 metros. Y apartado B, ¿a partir de qué distancia dejaría de ser audible? Bien, entonces, como veis en el ejercicio, lo que me dan es el nivel de intensidad sonora. Por cierto, no os he dicho que este nivel de intensidad sonora son los decibelios, a lo que estamos acostumbrados a oír de toda la vida. ¿Vale? Entonces, en cuanto oigáis decibelios, pues ese es el nivel de intensidad sonora. Pues como decía, me han dado el nivel a los 20 metros. O sea, yo sé que el nivel de intensidad a los 20 metros son 80 decibelios. Y me piden el nivel de intensidad sonora, pero a 100 metros. Es decir, me están pidiendo esto. ¿Vale? Bueno, si os acordáis, en el vídeo anterior, en el que hablábamos de intensidad sonora, pues vimos que había una relación muy útil entre intensidad y distancia. Y si yo tenía la intensidad en un punto, pues era muy sencillo calcularlo en otro punto, ¿no? Con el nivel de intensidad sonora no es tan fácil, porque al ser un logaritmo, pues no voy a poder saber a partir de una distancia otra directamente. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Pues a partir de esto, pues yo voy a poder calcular qué intensidad tengo a esos 20 metros. Con esa intensidad podré calcular cuál habría a 100 metros. Y a partir de esta intensidad de los 100 metros, podré hallar esto que es lo que me interesa. ¿Vale? O sea, que es un proceso un poquito más largo que el de la intensidad. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ponernos con el problema y lo que vamos a hacer es plantear el dato que me han dado. Es decir, cuando estoy a 20 metros, sé que tengo 80 decibelios. Por lo tanto, vamos a poner los 80 decibelios es igual a 10 logaritmo de I entre I sub 0. Bien, ¿qué es lo que voy a hallar con esto? Pues qué intensidad tengo a 20 metros. ¿Vale? Aquí a lo mejor tenéis problemas para despejar, porque si no estáis acostumbrados a despejar algo que está en un logaritmo, pues os va a costar un poco. Así que vamos a hacerlo paso a paso. Lo primero que podemos hacer es pasar este 10 dividiendo. ¿Vale? Entonces, 80 entre 10, 8. 8 es igual al logaritmo de intensidad entre intensidad umbral, que ya voy a poner su valor porque me lo han dado, 10 a lo menos 12. ¿Vale? Ahora, necesito hallar esto, esta I. ¿Cómo lo hago? Fijaos. Entonces, si os acordáis, en la definición del logaritmo, cuando yo tengo logaritmo en base a de B es igual a C, pues de aquí sale una potencia, que A elevado a C es igual a D. ¿Vale? Voy a hacer exactamente esto, pero con nuestra expresión. Es decir, yo tengo el logaritmo en base 10, aunque no hay que ponerlo, pero lo voy a poner para que quede más claro. Ahora, esto es lo que viene a continuación. Intensidad entre 10 a la menos 12, y es igual a 8. Pues lo único que voy a hacer es la potencia que sale. Saldrá 10 elevado a 8, es igual a todo esto. Intensidad entre 10 a la menos 12. ¿Vale? Bien, como veis ya es muy fácil despejar la intensidad. Intensidad es 10 a la menos 12, que es 10 a la menos 4 vatios por metro cuadrado. ¿Vale? Bueno, esto no he hecho más que empezar, porque es la intensidad a los 20 metros. Lo voy a apuntar aquí, ya. Lo que tenemos ya es que la intensidad a los 20 metros es 10 a la menos 4 vatios metro cuadrado. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer con esto? Pues voy a ver qué intensidad tengo a los 100 metros, que es donde me interesa calcularlo. ¿Vale? Entonces, si os acordáis en un vídeo que hice sobre intensidad sonora, pues llegamos a esta fórmula entre intensidades y distancias. ¿Vale? Es justo lo que voy a usar ahora. ¿Por qué? Pues porque tengo la intensidad a los 20 metros, que sería la intensidad 1, la distancia son 20 metros, y distancia 2 serían 100 metros. ¿Vale? Y con ello voy a despejar la intensidad a los 100 metros. Entonces, uso como intensidad 1 esta. ¿Vale? 10 a la menos 4 partido intensidad 2, que es la que me interesa, y aquí, distancia 2, pues los 100 metros al cuadrado, y distancia 1, 20 metros. Bien, si os acordáis, de aquí puedo decir que esto por esto, es decir, 10 a la menos 4 por 20 al cuadrado, es igual a este por este. Y 100 al cuadrado por I sub 2. Pues bueno, hallamos I sub 2, muy sencillo. O sea, todo esto y 100 al cuadrado dividiendo. 10 a la menos 4 por 20 al cuadrado, entre 100 al cuadrado. Calculamos esta intensidad. Y esto da 4 por 10 a la menos 6. Vatios, metro, cuadrado. Vale, ya tenemos la intensidad sonora a 100 metros. Pues ahora ya va a ser muy fácil calcular el nivel de intensidad. Bueno, bueno, esto, que ya nos falta. Y con la fórmula del nivel de intensidad, pues el nivel de intensidad a los 100 metros será 10 por el logaritmo. Aquí pondremos la intensidad que hemos calculado, a los 100 metros. 4 por 10 a la menos 6. Y aquí de nuevo la intensidad umbral. ¿Vale? Bien, pues nada, calculamos esto con calculadora. 4 a la menos 6, entre intensidad umbral. Logaritmo por 10. Pues 66 decibelios. ¿Vale? Esta sería ya la respuesta al apartado A. Como veis, es un poquito largo, ¿vale? Pero una vez que se sabe hacer, pues se hace bastante rápido. Vamos con el apartado B. Bueno, pues en este apartado, como ya hemos leído antes, me pregunta que a partir de qué distancia dejaría de ser audible la sirena de la ambulancia. Bien, parece claro que la ambulancia dejaría de ser audible cuando la intensidad fuera menor que esta. ¿Vale? Porque si esto es lo mínimo, esta intensidad es la mínima que puede percibir el oído humano, para intensidades menores, pues ya dejaría de ser audible. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues calcular a qué distancia tendríamos esta intensidad y para distancias mayores, pues esa sería la respuesta. ¿Vale? Voy a volver a usar esta expresión, la que relaciona intensidades con distancias. Como veis, muy sencillo. Voy a poner como el punto 1 cuando estábamos a 20 metros. Ya os acordáis que calculamos el apartado A, que esta era la intensidad, bueno, no he puesto unidades, pero se entiende, ¿no? Esta era la intensidad a 20 metros. Pues yo quiero ver a qué distancia tendría esta intensidad, que es la umbral, y sé que para distancias mayores ya no lo oiría. ¿Vale? Entonces, planteamos simplemente con estos datos. 10 a la menos 4, entre 10 a la menos 12, la distancia 1 es la que va aquí abajo, los 20 metros al cuadrado, y aquí es la que quiero hallar, la distancia 2. Bien, otra vez lo mismo. Paso 10 a la menos 4 por 20 al cuadrado es igual a 10 a la menos 12 por mi distancia al cuadrado. Paso esto dividiendo, y tengo que la distancia 2, si ya quiero que no haya cuadrado, hago la raíz cuadrada, la distancia 2 por 10 a la menos 4 por 20 al cuadrado, y la raíz. Bueno, pues sale 2 por 10 a la 5 metros. Entonces, a partir de esta distancia, ¿vale? Estaréis pensando, bueno, pues la ambulancia a lo mejor, a partir de 1.000 metros, pues ya no se oye, efectivamente. Lo que ocurre es que en este problema, no estamos teniendo efectos, no estamos teniendo en cuenta efectos de atenuación, de absorción de la onda, ¿vale? Que ocurrirían en la vida real. Entonces, por eso, sale una distancia muy grande, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que hayáis entendido cómo se hace. Pues nada, hasta luego.